Buenos días, buenas tardes y buenas noches desde Málaga, aquí al lado de la estación de María Temprano, uno de los sitios emblemáticos donde hemos estado en muchísimas ocasiones durante estos meses, demostrando que estamos, apostamos por un ferrocarril público, social, sostenible y de calidad. Y bueno, Diego, cuéntanos un poco la trayectoria que hemos tenido esta mesa, que yo creo que es muy larga. Ha sido muy larga. Este año, bueno, hoy os vamos a mostrar en esta onda barricada especial de todas las movilizaciones, os vamos a mostrar que hemos reivindicado que queremos un ferrocarril público, social, sostenible, seguro y ecológico a lo largo de todo el territorio andaluz. ¿Y por qué no hemos venido a Málaga en concreto? Porque en estos días, en verano, en pleno verano, se están desarrollando huelgas por tratar de que los trenes salgan de la estación, porque no están saliendo por falta de maquinistas. Este es otro atentado más contra lo que es el mundo ferroviario. Y por eso estamos aquí hoy enseñando lo que es la reivindicación ferroviaria de la CGT Andalucía. En este onda barricada que vais a disfrutar y que veréis imágenes de personas y de lugares que seguro que os encantan. Así que nada, nos vemos en un momento y dentro vídeo. ¡Disfrútalo! Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Aquí desde la Consejería de Fomento en Sevilla. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Saludando como siempre desde Onda Barricada al pie del cañón. Y aquí hemos estado, bueno, hemos venido aquí a Almería. Córdoba, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Nos tocaba ya venir a Huelva con el tren. Estamos en Guadalcanal, en otra reivindicación. Estamos en la estación de tren de Santa Fe, justito. A esta marcha desde Arriate hasta Ronda por los caminos. Esta vez estamos en Araal. Y al taller del AVE de Málaga. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bueno, Diego, estamos en la estación de María Zambrano en Málaga. El ferrocarril es el medio más seguro, eficiente, ecológico, evita las emisiones de CO2 y también favorece la descarbonización del transporte. Las infraestructuras que hay se han construido con dinero de nuestros impuestos. Y ya se ha dicho, todos y todas pagamos los mismos impuestos, vivamos en el medio rural, vivamos en una ciudad. Por eso los pueblos necesitan el tren y los pueblos necesitan estar comunicados para seguir vivos y para mantenerse en el mapa. Yo quiero decir que Andalucía es la comunidad autónoma más olvidada en el ferrocarril, puesto que de las cinco principales ciudades de España que no tienen tren, cuatro están en Andalucía. De las diez primeras, ocho. De las treinta primeras, veinticinco ciudades mayores de España que no tienen tren están en Andalucía. Tenemos una Andalucía totalmente desvertebrada y como he dicho antes, pues eso lo único que hace es beneficiar la despoblación. Si no tienes otro medio de transporte más que el privado, tu coche, pues obviamente contribuye a que la gente se vaya de sus pueblos. Somos una especie de zona de exclusión. Somos una área aislada, una isla de incomunicación. Con el perjuicio también para todas esas regiones que no pueden cruzar de un lado al otro porque sus servicios ferroviarios mueren en esos límites. Siete pueblos que tenemos la misma problemática. Ni podemos ir a Sevilla, ni podemos enlazar con Extremadura de ninguna manera. Y hay gente que va al médico a Extremadura pero no puede enlazar. Tenemos muchos servicios y vamos en Extremadura, por ejemplo, niños de discapacidad que van a un colegio de Extremadura. Hoy estoy haciendo una difusión por WhatsApp porque hay una persona en mi pueblo que tiene que vacunarse a las cuatro de la tarde que no tiene medios económicos y no hay un autobús, no hay un tren y no hay ningún medio público que lo lleve para poder vacunarse. Por ejemplo, Atahate tiene ahora mismo no llega a 200 habitantes. Un pueblo grande pero que está vacío. Está vacío y no hay nada ya. Ya no hay servicios prácticamente. Todo lo tienen que hacer en la capital en Ronda y sin embargo no hay infraestructura para que la gente pueda acudir a la capital y hacer una vida normal, plena de derechos como la gente de las ciudades. También tenemos que reclamar que nos paren los trenes en todas las estaciones de los pueblos porque los pueblos se están vaciando, vaciando porque no hay ningún medio de transporte en condiciones para poder ir de un sitio a otro. Que abran las puertas cuando pare el tren, eso es necesario y ya. Entonces el tren esencial y para la edad mía, vamos, ideal porque yo no sé conducir. Entonces, ¿cómo voy yo a Málaga? ¿Cómo voy a Sevilla? ¿Cómo voy a Córdoba? Si no paran en Bobadilla. Y no vamos a pagar un taxi, que un taxi vale mucho dinero, para un médico, para una cosa necesaria. Perjuicio de todos los tipos porque los chavales que cumplen lo que terminan el instituto aquí la ESO y tienen que ir al bachillerato, a Casaya o a Llerena, necesitan un medio de transporte porque habiendo vías y no hay horarios que les cuadren, no pueden usarlo. Las personas mayores que ya no pueden conducir o las personas que simplemente no tengan el carnet de conducir, pues necesitan siempre de un vecino, un familiar que los lleve a los sitios y entonces, claro, pues es mucho más costosa la vida aquí y además el prejuicio medioambiental que supone. Y si no tienes carnet, pues ¿cómo te lo montas? Si los trenes van a las horas que les parece a ellos y después dicen que es que no hay usuarios que lo usen, ¿cómo van a usar los usuarios si no lo ponen a las horas que se necesitan? Porque las universidades son por la mañana, no por la noche, ni a las 12 de la mañana. Tienes que ir temprano, a las 8 de la mañana o antes. Para cualquier estudio superior tenemos que ir a la Sevilla y no tenemos trenes, no tenemos autobuses, tenemos que depender de que nuestros padres nos traigan y bueno, sería todo mucho más sencillo porque tampoco estamos tan lejos de Sevilla, en el caso de Casal ya está a una hora, el problema que hay es que no hay transporte para ir. Es verdad que gran parte de la población, sobre todo jóvenes y demás, pues el tren no lo ven como algo necesario porque no lo han ido desmantelando durante todos estos últimos años. Todo lo que han vivido nuestros mayores, todo el tren que han tenido todos los pueblos en todas las zonas y ahora pues la gente joven de los pueblos no tiene posibilidad de moverse de un sitio a otro, están aislados y bueno, y es una pena y eso aleja a la juventud de los pueblos. La verdad es que vamos, de pequeña te hablo de siendo una muchachita de 18 o algo así, en Huelva había poco comercio y cuando yo tenía que coger un tren con mi hermana o lo que sea para ir a Sevilla y vamos a comprar y estas cosas, pues la verdad es que había mucho tren y mucho horario y podíamos ir perfectamente y paraba en todos los pueblos y el tren iba siempre con gente. Yo no sé por qué ahora no hay trenes. Yo trabajo en la Oficina Comarcal Agraria y lo veo todos los días, ¿no? Que hay gente que tiene la necesidad de desplazarse a esta ronda para arreglar los papeles, ¿no? Para hacer gestiones y tal y no puede porque lo único que hay allí es una carretera de montaña muy peligrosa y la verdad es que es muy difícil que gente mayor o que estudiantes, ¿no? Que no tienen la posibilidad de coger un coche, ¿no? O que lo tienen pero prefieren desplazarse de otra manera, pues no tienen los medios suficientes. Yo también he tenido que dejar de trabajar afuera por lo mismo porque no había servicio para llegar a mi trabajo a tiempo y ahora, por ejemplo, si vas a Sevilla, vas en el autobús y te tienes que, o sea, si fueras en el tren, te tienes que quedar allí a dormir y venirte al día siguiente. Solamente hay un tren a las cuatro y pico de la mañana, de la tarde y luego ya pues hasta el día siguiente no hay otro tren, o sea que fatal. Y estamos por un lado celebrando lo conseguido, que hemos pasado de no tener ninguna parada de tren a tener nueve, nueve sobre el papel, ocho en realidad, pero la novena no la tendrán que dar pronto y sobre todo pidiendo un ferrocarril digno, que paren los pueblos, que comunique a los pueblos y menos aves y más regionales porque necesitamos mover a la gente de a pie. Y es lo que defendemos, los trenes regionales y menos alta velocidad. El dinero tiene que ir a los trenes regionales para que todo el mundo se pueda montar en los trenes e ir desde las distintas localidades a las ciudades, desde las distintas localidades de los distintos pueblos a los otros pueblos. Evidentemente la apuesta del gobierno o de las administraciones por el AVE, vendrá muy bien para las comunicaciones, pero del día a día, de nuestros ciudadanos, de los pueblos, de la población rural de Andalucía y de España no le hace ninguna solución. Más solución veo yo, por ejemplo, que tengamos una línea para nuestros estudiantes desde lo que es nuestra comarca del Guadieta a Córdoba en el tema de poder venir a la universidad, que, por ejemplo, que vayamos a Madrid una vez más rápidamente. Yo es que no le veo el sentido, ¿no? Nuestra reivindicación no necesita ninguna inversión, solo hace falta que tomen la decisión. Bueno, pues nada, yo soy conductor de tren y siempre me había gustado venir aquí a la sierra, a Guadalcanar, sobre todo a Cazalla, que es donde se puede subir con el tren. Y entonces siempre he tenido la sensación de, teniendo la estación y las vías ahí tan cerca, ¿por qué no podemos llegar con los trenes a Guadalcanar? Que los vecinos lo demandan, que es un pueblo que necesita el ferrocarril. Y como no hay respuesta de la administración y no se consigue que el tren venga hasta aquí, pues hemos traído un tren de cartón, que es muy parecido al tren que sube hasta 10 kilómetros, hasta Cazalla, y lo hemos traído para que Guadalcanar tenga su tren, por fin. ¿Cómo es posible que esté funcionando, que esté en pleno uso la estación de La Roda y no llegue ningún tren? Y yo me planteo, o son incompetentes o son corruptos, porque aquí está claro que lo que se apuesta es por privatizarlo todo, meter en nuestro subconsciente que lo privado es lo que funciona. El tema es que la infraestructura está, aquí no estamos hablando en un momento de que se genere ningún gasto adicional, no estamos hablando de que se hagan estas macro obras que se están generando en el ámbito de la alta velocidad a nivel nacional, y que lo que hace falta es voluntad política y la gestión adecuada en el marco de las empresas ferroviarias. Contamos con las infraestructuras, sobre todo de zonas como la comarca de Ronda, contamos con las estaciones, contamos con las infraestructuras necesarias para que los trenes circulen, y estamos viendo cómo cada año o tras año nos van quitando esos trenes que tanto falta nos hacen para desplazarnos entre pueblos, distancia pequeña o distancia a la capital. No existen horarios regulados que puedan servir a los trabajadores para desplazarse a Málaga, todo el mundo tiene que coger coches, aguantar las colas. Ahora mismo, qué bonito sería que desde Huelva pudiéramos ir a Sevilla y tener aquí un tren cada hora, sencillamente, porque Huelva podría ser la línea 1 del metro de Sevilla, con trenes de cercanía que nos dejaran en Sevilla en 40 o 50 minutos, y creemos que es una posibilidad fantástica. Sin embargo, el ave, si llegaran a colocarlo en Huelva, que difícil se ve porque es una infraestructura de muchísimo coste, pues habría un ave al día, dos aves al día, no tendría sentido. Creo que es más necesario unir todas las poblaciones entre Huelva y Sevilla, con muchísimos trenes, muchísimos horarios, y no solo con Sevilla, sino con el norte de la provincia, y recuperar la vía de Ayamonte, que la vía de Ayamonte es fundamental para que Huelva esté estructurada en comunicaciones, que ahora mismo es una ciudad o una provincia periférica que está absolutamente desconectada del resto de España. Bueno, Alcanal tiene estación, pero no tiene trenes, prácticamente no tiene trenes, y hay que seguir achuchando para que los cercanías de Sevilla no se queden en Cazalla, para que los medias distancias que comunican Sevilla con Extremadura también tengan parada aquí, que no hagamos islas, tenemos que convertirnos en penínsulas, porque la comunicación es lo que da la vida. El único coste que tendría, que generaría lo que estamos pidiendo, es un coste laboral, única y exclusivamente. Claro, como va a haber las personas que vienen trabajando, van a tener que trabajar media horita más, pues eso habrá que pagárselo como es natural, pero es un coste laboral, única y exclusivamente, no hay cero inversión. Ni siquiera tren y maquinista, es que hay algunas líneas más atrás que queda parado el tren durante un tiempo, y que simplemente para empezar por lo menos, que en vez de quedarse parado sin dar un servicio, ya que se está pagando ese maquinista, ya que se está pagando ese tren, que llega hasta nuestra estación. Que tenemos aquí estaciones guapas, bonitas, abandonadas, sin nadie que las mantenga, sin nadie vendiendo billetes, pues el tren nos para, y bueno, pues nada, a ver si la gente se suma al carro, y cada vez somos más gente, y bueno, va a ser un día bueno y bonito. Espero que nos respete la lluvia. Sí, yo me he unido a esta lucha porque ya llevamos bastante tiempo así, sin trenes, sin servicios de trenes absolutamente para nada, incluso cuando había trenes no teníamos luz en la estación, la cual conseguimos que pusieran luz, porque íbamos igual que en el Tercer Mundo, con una linternita y punto, y yo creo que esto debería darse cuenta el gobierno y quien mande esto en estos ministerios, ¿no? El Ferrocarril está en la agenda política casi ni está. Te voy a contar una cosa, nosotros como Izquierda Unida presentamos una moción, después de presentar varias durante décadas para la recuperación de esta línea, pues presentamos una moción en el Ayuntamiento de Peñarroya Pueblo Nuevo, que fue aprobada por todos los grupos políticos, esa moción se presentó en Mancomunidad de Municipios, todos los grupos políticos también la apoyaron, se presentó a nivel provincial aquí en Diputación en Córdoba, también se aprobó y se aprobó también en forma de PNL en la Junta de Andalucía. ¿Qué pasa? Pues que estamos viendo que no hay voluntad política, porque si estamos todos de acuerdo que esta línea tiene que seguir para adelante, que es una inversión de futuro y que es una vertebración económica de nuestra comarca del Guadiato, que está bastante despoblada y con bastante paro, pues yo creo que es una apuesta idónea, ¿no? Y cuando todos estamos de acuerdo en que vamos a recuperarla, ¿por qué no se recupera? Hombre, claro, y es que hay una cosa que comento a mis monólogos, que es, digo, imaginaros qué se hace aquí, aquí estamos en la esplanada de aquí, de la sección de Ferrocarril de Jaén, y se hace el día de la inauguración y nos ponen el ave, y viene el alcalde y viene Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, todo aquí con su, la cintica, ¿no? Que hay que, la cintica importantísima, ¿eh? Con las tijeras, es importantísimo. Y el día ese que, por fin, hace la inauguración y dice el presidente de la Junta, va a tener aquí vuestro ave y todo, todos, todas las plataformas, muy bien, muy bien, muchísimas gracias, presidente, 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 vamos a votar otra vez. Y se tenés aquí el tren que se merece, la mejor tierra del aceite de oliva, y la ida y vuelta van a ser 90 euros, te hijo de puta, cabrón. Y ahí es cuando, y por eso está la Policía Nacional, porque es que se armaría, se armaría. ¿Qué hacen nuestros políticos por meterle caña a las grandes empresas estas que se están haciendo un gran monopolio y no hay servicios, dejando a la gente ir a por todos lados, y los abuelos y juventud para estudiar se van de nuestros pequeños pueblos? Tu dignidad se ve afectada por el trato que tienes, porque es que el lomo se nos está poniendo de suave que no veas, porque pasarnos la mano no la pasa a todo el mundo, ¿no? A todo el mundo le parece que es viable y que es lógico lo que pedimos. Que pisen la tierra, que pisen los pueblos, que vean cómo vivimos y sufrimos la falta de infraestructura, la falta de oportunidades en el medio rural, que vean la oportunidad que es el tren y que de una vez por todas se dejen de privatizar, de vender a empresas y a fondos de inversión y que apuesten por un desarrollo sostenible. La lucha contra la despoblación se tiene que convertir en una realidad y no se quede en un discurso político de promesas que al final no cumplen. Están constantemente lanzando a la población este mensaje de que es un problema, el tema de la despoblación y tal, y al final, finalmente, pues no se cumplen con las promesas. Y nos dicen que lo que pedimos es muy justo, que es verdad que es muy barato, que es verdad que no hay ningún problema en hacerlo, pero no se hace nada. O sea, lo que hacen es, bueno, pues nos conforman, se entiende que para que nos callemos un ratito y poder ellos estar tranquilos a sus cosas que les interesen. Si la razón sirviera o dar la razón sirviera para algo, pues tendríamos muchos trenes. Estamos hartos de que nos den la razón, pero que no nos den trenes. Es lo que dijo en Granada, no había avance ninguno. Sabemos que las cosas de palacio van despacio, pero vamos, que como vayan con el palacio de la zarzuela, vamos al hoyo de cabeza. Ahora, que tanto nos dice la clase política que van a venir no sé cuántos millones de euros de Europa con los fondos NGU, desde el Ministerio de Transporte se sigue hablando únicamente de AVE y se sigue hablando de potenciar las autopistas para los coches y además de que paguemos por usar en las autovías. Como no peleemos nosotros las cosas, no las va a pelear por nosotros nadie. Los grupos políticos que, como a nosotros nos prometen las cosas, se las prometen a ellos el día de las elecciones, después a la vista está que les importamos muy poquito y ellos tienen sus agendas, que al final tienen muy poco que ver con las reivindicaciones ciudadanas. De hecho, a mí me da por pensar que si se reivindica algo, ellos hasta hacen más esfuerzo en que no se haga, no vaya a ser que nos acostumbremos a que peleando las cosas se consiguen. Entonces, esto no puede ser una cosa de un día pedirla y que nos la vayan a poner porque ya se han enterado de que la queremos. Esto tiene que ser una pelea constante y que ellos entiendan que no nos vamos a aburrir. Si su estrategia es aburrirnos, la nuestra tiene que ser que se enteren de que queremos las cosas y que las vamos a pelear y que no los vamos a dejar tranquilos hasta que nos las hagan. Entonces, una vez más, le vamos a exigir a la Junta de Andalucía que trabaje en un mapa ferroviario acorde y digno para todos nuestros ciudadanos, para toda Andalucía y un poco eso es lo que estamos hoy aquí una vez más. Aquí estamos otra vez, en la Junta de Andalucía, aquí, en fomento, que prometen mucho y hacen poco. Y tanto prometer, no vale. Lo que hay que hacer, más y menos hablar. Que pretendan con cifras, con estadísticas, decirnos que bueno, que el tren cuando funcionaba, pero cuando la realidad era que ni las frecuencias, ni los horarios, ni nada, ayudaban a que la gente usara ese medio de transporte. Todo está enfocado desde el punto de vista del beneficio y hay cosas que no tienen beneficio, que es un servicio público. Y los servicios públicos no se puede buscar la palabra beneficio, porque todo en la vida no lo es, desde mi punto de vista. Mucha gente solo ve la necesidad cuando le toca, ¿no? Gente que a lo mejor no es tan habituada a coger el tren y después lo tiene que coger y se enfadan. Pero bueno, para eso hay que venir antes a este tipo de cosas, ¿no? Y reivindicar cualquier servicio público, no sea solamente el ferrocarril. Vamos, que hay que apoyar las cosas siempre y no cuando te surge el problema, porque te puede surgir. Es ahora el momento de estar luchando por lo público, tanto con el tema de la enseñanza como la educación, tanto como también con los transportes públicos. El momento de apoyar estas causas antes de que se nos vaya la vida en hecho. Nada, que todos tenemos los mismos derechos, que todos somos iguales y que todo ciudadano tiene derecho a acceder a servicios de estudios, de turismo, de estar todos más cerca y que se nos facilite un poco la vida a la gente que ha puesto por vivir en los pueblos. Y que estos servicios tan mínimos no pueden seguir adelante. Esto es una vergüenza, la verdad. Yo es fuerte que de Bobadilla a Sevilla valga un billete de 18 euros cuando el aslo ese que han puesto ahora, desde Madrid, Barcelona, te ponen 7 euros. Yo creo que para fomentar el uso del tren hay que bajar los precios porque casi todas las familias en Benalmádena donde estoy tienen invertido en un coche. Y cuando echan cálculo les sale siempre más barato desplazarse hacia Málaga, hacia Plaza Mayor. Cuando son cuatro personas les sale más barato ir en coche. Pues vamos a lugares, estaciones y demás, en los que nos encontramos que no tenemos atención al público, no se nos informa de lo que está sucediendo ni qué horario hay. Entonces ahora mismo se está muy... O sea, esto se está devaluando y creo que cada vez va peor por eso, porque ni atención al público... Y nos encontramos con que hay trenes suprimidos casi a diario. La empresa nos lo comunica a nosotros de forma interna, pero no lo comunica claramente al cliente. Entonces nos encontramos con que el cliente la cara visible de Renfe que ve somos nosotras y nos pregunta ¿por qué no hay tren? Causas técnicas. Cuando hay suerte, Renfe lo anuncia por megafonía, pero no siempre se escucha, la megafonía es deficiente, hay muy mala calidad de audio. Día tras día le decimos, por causas técnicas, por avería, que es lo que se escucha por megafonía, cuando nosotros sabemos que es por falta de maquinistas, pero no podemos decir eso. La gente cree que son huelgas encubiertas. Tenemos esta soga al cuello porque el ferroviario es una especie en peligro de extinción, cada vez hay menos. Últimamente la sensación que da es que la misma empresa, el mismo Ministerio de Transportes, no quiere que estas empresas funcionen en condiciones. Es más fácil licitar y trincar. Siempre vamos a lo mismo, a licitar. No estamos siendo valorados, no sirve de nada los años que llevamos aquí, que el que menos lleva 10 años y el que más lleva 23 años trabajando aquí y nos lo estamos jugando todo a un examen. Cuando una persona se presenta a una posición es para aspirar algo más en la vida. Ahí está, sin embargo, nos estamos presentando, nos estamos preparando y el día que vayamos no es para aspirar algo más en la vida. Es con miedo a que te salga más, que te quiten el trabajo, que no tengas para ir de cama a tu hijo o para pagar todas tus deudas. Hay compañeros que se quedan en la calle, que nos quedamos en la calle varios y a otros tantos nos pasan de jornada completa a jornada parcial. Si eres ferroviario, sea del servicio de Renfeo Adi, que sea, eres ferroviario. Teníamos que haber seguido luchando todos por lo mismo. De hecho, por eso estamos viendo las cosas que estamos viendo. ¿Por qué al mismo trabajo no se obtiene el mismo salario? Cuando yo y mis compañeros estamos haciendo el mismo trabajo que los compañeros que llevan más años, cuando hay otra gente que entró en la empresa con una categoría y nosotros, por haber entrado un poco después, tenemos que esperar cuatro, cinco, seis, los años que sean, hasta obtener esa categoría, cuando en el día a día hacemos el mismo trabajo y cuando a la hora del bocadillo no hay diferencias. Este año se jubilan tres mecánicos y para enero del año que viene se jubilan dos mecánicos. ¿Y cuál ha sido nuestra sorpresa? Cuando en la última oferta de empleo que se ha resuelto hace unos días, aquí no viene nadie. Ahora mismo se han ido dos y no hay nadie todavía. Que haya repuesto ese puesto. Ahora mismo nadie. Y estamos esperando a ver si viene alguien. Nos han prometido, pero de los tres que iban a venir, ha venido uno y los otros dos no sabemos absolutamente nada. Seremos inocentes, pero tontos no somos. Y lo que sí que hay que pedirle a la ciudadanía que sigamos siendo inocentes, pero que no seamos tontos. Si no luchamos hoy y mañana será tarde, sobre todo en la zona del medio rural. Lo mejor es que las zonas rurales, aunque son muchas zonas diseminales, no somos suficientes votos y ellos pues se van ya al saco grande, que son las capitales. Yo ya digo, como decía otro compañero, que somos la España vacilada, no vaciada. Es un abandono y nos sentimos a veces hasta humillados. Yo por lo menos me siento así. Y es una pena que estando tan cerca estemos tan lejos. Este es el futuro de un pueblo. ¡Poblice! 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 La gente no quiere que se precarice el empleo porque se precariza, porque al final todo el mundo está pagando, todos estamos pagando esos salarios y queremos que la gente viva en su trabajo con una cierta dignidad, algo que no pasa. Todo eso lo habéis visto. Ahora vuestra conclusión es simple. Creo que habréis aprendido que hay un modelo que es ese modelo AVE, que llevan a Madrid y poco menos, o hay un modelo de un tren que te lleva a Madrid. Un pelín más tarde y que además vas a parar en todas las estaciones. Y que además, un modelo que su única inversión es la de llegar a Madrid muy rápido y otro modelo que es la de poder llegar a todos los rincones. ¿Tú qué modelo prefieres? ¿Cuántas veces vas a ir tú a Madrid y cuántas puedes ir a tu ciudad vecina y a tu pueblo de al lado? Esa es la decisión que tenemos que tener. Nosotros nos hemos movilizado junto a las personas. Ya es hora de que tú también te movilices en las que van a venir después de este parón veraniego. Así que nada, nos vemos. Y bueno, ya nos queda nada más que compartas si te ha gustado. Y bueno, nos despedimos, ¿verdad, Leo? Hasta septiembre, más o menos. Sí, de que nada, estamos aquí. Así que nada, buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¡Gracias!